Estamos en nuestro... Alguien nos ha estado disparando flechas a lo loco, tú Muy tranquila va esta gente Para habernos estado disparando flechas Acuérdate de decir a la gente que están viendo Los jugadores y esas cosas, por favor, amigo Bienvenidos a los jugadores Que están en un canal de Youtube Y esas cosas, y que somos todos amigos Y felices Hay una cosa que no entiendo muy bien ¿Por qué tienen sofás fuera? Dime, sí, sí, ¿por qué? Cuando pueden vivir dentro Coño, ¿por qué, tío? Porque el solecito es rico siempre El solecito, la vitamina D Es lo que te da la felicidad Está más demostrado Mira la gente en Puerto Rico Y en estos sitios, tío, donde hay sol Los jamaicanos, los africanos Todos son felices, tío, y no tienen nada Pero the winter is coming Los noruegos y los finlandeses Tienen mucho dinero, pero se suicidan, tío Bueno, pues nada, tío Pero que no saben vivir Si yo tuviera mucho dinero Lo que haría sería Meterme en mi casa con internet Todo el día Te morirías, te suicidarías No Sí No Sí No, a diferencia de otras personas Yo no necesito la vida social Muchas cosas Yo creo que te acabarías deprimiendo mazo Que no, hombre, que no Bueno, pues claro Yo lo único que necesito es una fuente de ingresos constante Para gastar en mierda O sea, yo llamo a la... Yo vivo... Imagínate que vivo en un pueblo a tomar por culo O sea, tú no hablas con nadie No, no, no Por internet Sí, claro, por internet, sí Pero para eso está el dinero Para pagar el internet Entonces yo... Yo sería youtuber allí Hace mucho frío Mira, yo estoy con Kenny En el sentido de que nos tenemos que ir Porque estoy hasta los cojones de este hotel de mierda Es un motel, tío Hay diferencias entre motel y hotel Es increíble que este señor siga vivo Joder, ha llegado como para poner orden, ¿sabes? O sea, eso me dice ¿Tenéis algunos desacuerdos? Porque si no me lío a hostias Y lo arreglo yo Y dice, relájate Y con quién se va Exacto, no hay sitios En algún momento diré ¡Oh, Dios mío! Han matado a Kenny ¡Se lo merecía! ¡Hijos de puta! ¡Uuuu! Me encanta lo que tarda en tomar decisiones Lidero Estuve leyendo lo que dicen los demás Si ingeste la capital interior Yo no dudo, no dudo, no dudo ¡No estoy dudando! ¡Pero no hay paz! Estamos rodeados de muertos ¡Y muertos! No se me da bien tomar decisiones Por eso estoy donde estoy en la vida ¿Dónde? En la nada Pero no lo dejan mirando al suelo otra vez ¿Por qué lo repites tanto? Para que lo recordéis Buscan trabajo, coño Dentro de nosotros Dentro de nosotros Dentro de nosotros Haber dicho que tienes razón Paso de todo Ya te lo dije Tienes que elegir un bando Y quedarte con él hasta el final No, mi bando es la neutralidad Soy Mr. Grey La neutralidad al final Hace que todo el mundo te odie Me da igual Es un paso a la vida real también Es cierto Me da igual Mira, familia de mierda Salvé el puto culo Estás muy hater con la vida real Y lo voy a pagar con el juego de los cojones Voy a ser Voy a ser justo en la vida real Creo que no he tomado Ni una puta decisión mala Ni una puta decisión mala ¿En tu vida dices? No, en el juego de mierda He intentado salvar al señor Y si en el caso de que se hubiera levantado O se hubiera dado signos de levantarse Que estuviera ahí Kenny preparado con el ladrillo Fin del problema Pero no Antes de intentar hacer nada tal De esa forma hubiera estado contenta la mujer Y hubiera estado contento el puto Kenny Pero no, claro Todo mierda Y claro Maté un perro y me llamaron mataperros ¿Qué? Gilipollas Joder, chaval Estás usando Tengo la sensación de que estás usando The Walking Dead como terapia tú Tiene una pistola Tiene una pistola No hay nada bueno que le pueda decir Nada Esto Mira, en el fondo es un tío legal Ahora cuenta ¿Por qué No se pueden llevar todos... Este juego me pone muy triste ¿Por qué no pueden solucionar todas sus diferencias? Ni siquiera en el apocalipsis De hecho en el apocalipsis sería más difícil solucionar las diferencias Porque estás luchando por sobrevivir y cada uno tiene su idea de supervivencia ¿Sabes qué es lo que pasa? Y la supervivencia es lo más importante en el mundo ¿Sabes qué es lo que pasa? Que la mierda de sociedad moderna capitalista actual Bueno Se ha cargado por completo Pero si tú eres el más capitalista de todos Ya Se ha cargado por... No, ya no Sí Yo estoy hablando de las consecuencias de eso Se ha cargado El sentido de pertenencia al grupo ¿Entiendes? Por eso hay tribus urbanas que florecen Porque la gente quiere tener la sensación de pertenecer a alguna parte Entonces cuando hay un apocalipsis zombie Con un montón de gente heterogénea Con un montón de gente heterogénea Pasan estas cosas Que no hay sensación de pertenencia ¿Entiendes? La religión antes conseguía eso Todos somos cristianos y tenemos que estar unidos en la adversidad Hoy en día la religión en países caucásicos Nos la suda bastante Y no se puede utilizar como excusa de unión Por eso triunfaron las cruzadas Y por eso no triunfarían hoy en día Y todo es una mierda Porque en el apocalipsis zombie Existe gente como Kenny Y gente como yo Y gente como Lily Que no se lleva bien Y no me gusta esto No me gusta esto No me gusta este juego ¿Te acuerdas lo malo que era Jurassic Park? Porque... Porque... Pues esto es lo mismo Pero con buen trasfondo ¿Por qué? Porque no han dicho nada más que copiar la idea De Robert Kirkman Del puto The Walking Dead Pues toma No, no O cómo molaría un mundo con zombies No molaría nada Sería el primero en suicidarme Si te digo que he desconectado en la segunda frase Muy bien, tío Muchas gracias Tú ábrete Ábrete para nosotros Que te vamos a escuchar Vaya Y ni siquiera eres amigo O sea O sea, perdón ¿Cómo? ¿Cómo? No, no, perdón No lo he dicho mal ¿Cómo? O sea, y tú con más razón Porque se supone que eres amigo Estoy seguro de que hay gente de fuera Que me ha escuchado más que tú Pero porque yo ya me sé tu discurso, tío Está muy trillado No está nada trillado Lo escucho todo Soy el primer emo de la historia Sí Se ríe mientras se agarra Sí mismo No, imbécil Me ha agarrado los cascos Que se me caían Joder, este es el único señor Con el que puedo jugar al Doom, tío Oye, ha salido el Doom ya, ¿no? Bueno, va a salir ya No sé cuándo va a salir Va a salir pronto ¿Cuál? ¿El cuadro? No, el primero Va a salir el primer Doom ahora Te jode ¿Por qué has disparado al ritmo de la música? Porque tengo que llevar un ritmo rítmico Un ritmo rítmico No te has despedido de mí, Dao O sea, te salvé el culo En vez de a la mujer que me podría haber intentado tirar No estoy nada conforme Mala decisión, por cierto Aquella ¡Que no es mala decisión! Teleport Imagínate que dentro de cientos de años Cuando la humanidad se ha extinguido Y queden solamente algunos resquicios Alguien llega y ve a esto Y... Jeroglíficos de los antiguos Y en realidad lo sería, ¿no? Imagínate que toda Altamira Y todas estas pintadas Creo que ya tengo nombre para este capítulo ¿Cuál? Las putas divagaciones de Falcrum Las putas divagaciones de Falcrum Imagínate que toda Altamira Y todas estas mierdas de cuevas que tenían pintadas Que la gente dice O esto es una prueba de que ahí había extraterrestres Porque este señor tiene la cabeza más grande Que el resto de señores que se supone que son humanos ¿Entiendes? Imagínate que todo eso es Los papeles de los niños de aquel entonces Pero el ser humano está demostrado que no puede inventar nada Todo tiene que ser referencia a algo Vamos a ver Imagínate Que esos eran los papeles De los niños de aquel entonces Porque los niños verían extraterrestres Y los pintaban Porque no tienen sentido De la puta proporción Tronco Que no Muy bien Pues eran extraterrestres Para ti la perra gorda Bueno, la Altamira no sé Pero hay otras que sí También no hay extraterrestres Solo hay mamuts y bicéfalos de esos Entonces, ¿qué coño me estás contando? Estoy contando Algo para hacerte pensar ¿Quieres usar el puto razón ya de una vez? No puedo Cuando hablo tengo que mover las manos Me quema, tío Que hables y no juegues, eh A los juegos Puto Shaggy Es Shaggy Eso es espantoso Como odio a Scooby-Doo Con toda mi puta alma, eh Porque Es un perro que resuelve el misterio Y habla Pero no habla Solo dice algunas palabras Le odio Bueno, amas a Le odio Amas a Garfield y habla Y ¿sabes a quién odio también? A Vilma La mujer está de las gafas La del jersey Pero Vilma no es la esposa de Pedro Pica Piedra Sí, pero es que Vilma es un nombre ¿Entiendes? Hay varias personas que lo tienen ¿En series? Eso está mal hecho por los autores No puedes llamar Es como si yo cojo Creo un videojuego nuevo De un marino espacial Que va destruyendo aliens ¿Vale? Por el espacio Con una super metralleta Sabes, un shooter de la hostia Pero le llamo Link ¿No es el software? No 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 Vas a observar por décima vez la caravana A ver si ha cambiado algo En estos 30 segundos Es que antes no he leído Lo que ha dicho la caravana Venga No te concentras en los juegos ¿Eh? Nunca Vamos a ver Vamos a ver Fran Deja de juzgarme Me cago en puto Dios ¿Eh? Que me Que me Que me Que me enfado Que me Puto enfado Que me enfado puto No te enfades ¿Dónde está Clementine? Clementine ha muerto Se la ha comido un zumbro Aquí está Puerta de Lily Y nos ha dicho claramente No entréis Pero yo Fuck the police Hostia El otro día me encontré Me encontré una pinta En mi barrio Tío Sabes que mi barrio Es un barrio chungo ¿no? Ah pues no Pero ahora no piensamos ver Es tijeras gasta ¿Sabes lo que te digo? Si Pues me encontré una pinta Tío Que ponía ahí Fuck the police Y digo Hostia Digo Ya esto está empezando Ya a ponerse interesante ¿Sabes? Un día van a quemar Contenedores en mi barrio Bueno ya han quemado algunos Pero joder tío Ahora la gente debe pensar Que vivimos en En medio No yo no En medio de zona de guerra O algo ¿sabes? Tú y yo vivimos En diferentes barrios ¿Quieres dejar de dar datos? ¿Quieres dejar de dar datos? Luego Una vez dijo Neon Yo poco a poco Voy recopilando datos Para saber dónde viven Pero escúchame No has visto Lo que nos ha dicho Esto Pero que es imposible O sea vivimos En diferentes barrios Y qué Eso no significa nada Que siempre que sí Estoy de coña Joder tío No sé Es que te veo tan alterado Te veo tan alterado Te veo tan alterado Tan literal Y literario Bueno Eso es cuestionable Yo puedo Por 10 cañones por banda Viento en popo Con 10 cañones por banda Viento en popo a toda vela No corta No corta Corta El mar si no vuela Un velero Mercantil Mercantil o bergantín